¿Cómo es tu nombre? Pía ¿Pía? Sí, Pía ¿Con quién viniste, Pía? Con mi mamá y mi tía que está por allá Tu tía se fue, ya no quiere No sé ¿Y qué trajeron para disfrutar? Bueno, trajimos comida y carne, algo de eso Un poquito de carne y algo de comida Sí, agua también Y agua también, ¿y el tereré? El tereré no lo trajimos Se olvidó mi mamá Se lo olvidó tu mamá Bueno, muy bien ¿Y de qué estás disfrutando acá armar? ¿Jugar con la arena? ¿Armar algún castillito? Bueno, estoy disfrutando de hacer túneles por ahí como ese Claro, los túneles, claro Y acá hacemos el túnel Dicen que va a ser la próxima movilera esa ¿Son de Paraná? ¿Sos de Paraná vos? Mi papá vive Paraná y soy de Oro Verde Están echando los primeros días de calor Sí, la verdad que estamos disfrutando acá en familia un poquito Salimos un rato a hacer un picnic Y bueno, tomar el sol un poquito Por más que los chicos estén en la sombra Pero bueno, estamos disfrutando Ay, los veía recién duchándose en las duchas Las instalaciones muy lindas, ¿no? Las instalaciones bien, nos estamos refrescando No tenemos un baño cerca, pero bueno Por lo menos nos acercamos a allá, digamos Pero sí, estamos bien ¿Y qué trajeron? Decía que trajo un poquito de carne Claro, el asadito que sobró Así que picoteamos eso Y un poquito de galletita Un poco de picadita De copas fritas Quiere hablar, miren este mano Quiere hablar, miren lo que hizo, hija